Música Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Avan Warfare Y hoy en este vídeo voy a enseñar como subir super mega ultra mega hiper rápido de nivel en este juego Simplemente es un modo de juego que se llama dominio en el que yo juego de acuerdo siempre como estáis viendo en la partida que jugué Y bueno ya os digo, es un modo de juego en el que gana un porrón de puntos Yo siempre que voy a jugar Call of Duty me meto en este modo de juego, me vaya a viciar una hora, me vaya a viciar cinco, me vaya a viciar las que sea de acuerdo Siempre que voy a estudiar una partida de Call of Duty me meto siempre en dominio A no ser que yo diga, mira voy a grabar otro modo de juego, entonces si cambio de acuerdo Pero a mi me gusta mucho este modo de juego, me divierte bastante Y es una pregunta en la que me ha hecho mucha, bueno que me ha preguntado mucha gente sobre todo en los comentarios de subiendo de prestigio De acuerdo, porque no se preguntan como consigo subir tan rápido de acuerdo Y es un vídeo que bueno, que quiero hacer de acuerdo, quiero hacer para deciros Mira, así subo yo tan rápido de prestigio de acuerdo Así que es muy fácil, os vayamos al modo de juego este de dominio de acuerdo Tenéis que ser buenos también de acuerdo Tenéis que ir matando a los enemigos Más ir metiéndose cada vez que podáis en una bandera Y si la podéis tomar entera, mejor Porque al tomarla entera Os dan 250 puntos De acuerdo, 250 puntos Si deja la bandera entera azulita Si la toma y después la deja de color azul De acuerdo, porque os dan 250 De acuerdo, es como si mata a dos enemigos Y a otro lo deja Tocado, de acuerdo Y se lo carga a otro Como es el marqué Y bueno Aquí como veis Estoy adentro Adentro de la bandera De acuerdo Matando con Con lo que sería La SM1 Porque así consigo más puntos De acuerdo Si estás adentro de la bandera Y vas matando a los enemigos Consigue más puntos O si los enemigos también están adentro de la bandera Y tú los matas De acuerdo Como veis Te dan 150 cada vez que tú matas Adentro de la bandera O mata a un enemigo que está adentro de la bandera Ya os digo Es una pasada de modo Os lo recomiendo No hay truco No hay ninguna otra cosa Para subir más rápido el nivel Yo es lo único Que hago para subir súper rápido el nivel No es porque quiera subir más rápido el nivel Es simplemente porque me gusta este modo Y aprovecho y subo más rápido el nivel De acuerdo Si os digo Es un modo bastante bueno para subir el nivel Aquellos que Bueno Necesiten subir bastante rápido el nivel Y no tengan bastante tiempo Puedes meterlo en dominio Matar a muchos Porque tenéis que ser también bastante bueno Tenéis que ir matando Y todo eso Así que nada chavales Id tomando también la bandera Cada vez que podáis Sobre todo si podéis Pues Hinchar a tomar bandera Porque vais A pillo un montón de puntos Y conseguís Si podéis En el marcador 5000 puntos Si llegáis a esa cifra de puntos Que diréis Coño 5000 Una puta mierda Luego se os multiplica Y ya os digo Es una mega puta pasada Así que ahora Os voy a dejar con musiquita Como siempre Un saludo chavales Como siempre Y nos vemos en la próxima Un saludo Y adiós Un saludo chavales 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 ¡Suscríbete!